¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, esta vez les traigo la reseña y también les voy a traer un pequeño look con la paleta de Huda Beauty. Pues la verdad me siento muy feliz, muy contenta, muy afortunada de que me haya tocado que me hayan mandado esta paleta. La verdad es que estoy súper, súper feliz y pues la verdad no la he tocado, o sea, la he abierto, la he mirado, la he contemplado, pero no me he atrevido a pasarle el dedo. No sé, como que me daba miedo pasarle el dedo. Y pues quería hacer esta pequeña primera impresión o algo así de la reseña de la paleta de Huda Beauty. Y pues bueno, les voy a enseñar cómo me vino. Me vino con esta bolsa. Me vino el folleto, pero lo saqué y no sé por dónde lo puse. Una tarjetita venía. Y pues este, así es como viene la paleta. Viene en este estuche. Creo que no a todas les viene así en este estuche, pero yo fui muy afortunada de que me la hayan mandado de esta manera. Tiene, la verdad que es muy bonita. Las letras son así como en 3D porque se pueden, como que alto relieve, así como que se sienten las letras separadas de la cajita. Y pues lo que me gustó fue mucho también la parte de adelante. Muy bonita, muy original. Y en la parte de atrás trae sus redes sociales. Y me gustó la presentación. La verdad que les voy a decir, la presentación está excelente. Y el material de la caja muy bonita. Y pues les voy a enseñar. Esto se abre así. Y tiene estas dos imágenes que están en el desierto. Bueno, son dos iguales, pero trae dos imágenes. Y aquí en el centro es donde trae lo que viene a ser la paleta. Viene así. Bien bonita la presentación también. Muy bonita, muy original. Y pues en la parte de aquí dentro es donde viene la paleta con su cajita. Pero lo que más me gustó de todo esto fue este detalle. Miren. Trae arena. En la parte de atrás es como un desierto. Así el fondo de un desierto. Y trae lo que viene a ser arena. Espérame, ahí está. Muy linda la presentación así de la caja que trae arena adentro. Muy linda. La verdad que sí, esta cajita está como para guardarla y tenerla ahí de adorno porque está muy bonita. La cajita está demasiado linda, en serio, como que para contemplarla ahí. Luego viene lo que es la paleta que está aquí dentro. Tiene unos colores muy bonitos. Después me da como metálica, algo así, la cajita. Igual acá viene, bueno, dura 12 meses la paleta. Y pues acá también trae sus redes sociales y blablabla. Y trae lo que viene a ser los ingredientes de la paleta y todo esto. Y también está escrito en otros idiomas que yo, o a Karanay, no entienden. Entonces, bueno, aquí vamos a abrir la paleta. Que yo sepa, esta paleta está como que bien carita. Y la verdad sí está muy carita. Pero pues, como les digo, estoy muy afortunada en que me hayan mandado esta paleta, en serio. Y bueno, vamos a abrir la cajita. Ahí está. En la parte de acá trae lo mismo, o sea, el mismo material. Pero lo que más me gustó fue que resalta el accesorio que lleva ella, lo que es en la frente. Está muy bonita. Y pues, en la parte de aquí, cuando tú la abres, también es imantada. Y cuando la abres, viene este detalle que viene con espejo. Porque la primera paleta que ella sacó, no lleva espejo. Y pues, la verdad, está como que no está tan pesada. Aunque tenga, a pesar de que tiene espejo, no está tan pesada. Y pues, miren, es un espejo muy bonito, muy grande también. Así que creo que está bien, vale la pena, porque es bien amplio. Y aquí también, en el espejo, está grabado Huda Beauty. Y en la parte de acá, trae lo que viene a ser esta plantilla. ¿Vieron? No sé para qué, pero está muy linda, porque la pones acá y parece que fuera de la paleta. Parece que fueran las hombras así. Yo pensé, como que al principio pensé así, pero dije, no, no creo que sea para tanto. Pero sí, está muy bonito el detalle. Y bueno, así son los colores que trae esta paleta. La nueva paleta. Esta trae en colores, tiene colores mate, tiene colores brillosos, tiene sombras como medias húmedas. Así, algo así, una sensación como que si tú la ves y yo la siento así. Porque la primera paleta, algunas chicas no le gustaron por la pigmentación y eso. Pero para mí pigmentan súper bien, la verdad me gusta, porque yo la verdad siento que a mí sí me funciona. No sé si a las demás no o no sé. Pero bueno, esta había oído, había visto también algunas reseñas que decían que era muy polvosa la paleta. Pero bueno, no sé, la verdad, porque yo ni siquiera le he pasado el dedo. Hay para que ustedes vean que ni siquiera le he pasado el dedo a la paleta. Ahí está, súper nueva, intacta, que yo ni quería ni tocarla. Bueno, vamos a hacer los swatches. Todos los nombres llevan, este, todo, perdón, todas las sombritas llevan nombre. Pues la verdad para mí no es tan necesario que un color lleve nombre, porque pues no voy a estar diciendo acá me he puesto Eden, acá me he puesto Eva, acá me he puesto, no sé, este, María, no sé. Voy a estar así, no sé, no sé, no, pero bueno, es que depende de quién lo usa así, de esa manera. Así que, pues, vamos a alistarnos. Para el swatch, yo voy a estar mostrándoles los colores aquí. No tengo nada de primer ni nada por el estilo. Así que, está mi pelcalata. Y entonces vamos a hacer el swatch. Voy a poner primero los primeros colores. Para que está bonita. Esta es mate. Espérame, la voy a poner aquí y yo mismo voy a estar agarrando los colores poquito a poquito. Como son tres líneas, voy a pasarla así. Pues la verdad, no la siento polvosa, porque polvosa es que tú la tocas y pues como que se siente que se cae y mancha la paleta. En este caso, no está así. ¿Vieron alrededor? No se ha manchado. Pero bueno, vamos a ver las demás. Ahora vamos a tocar este que es... ¡Ay Dios! Un mosquito. Esta de aquí. Ahí está. Vamos con la otra. Vamos con el tercer color. La verdad es que quedan muy bien los colores, miren. Estos colores son muy usuables. O sea, ¿quién no utiliza estos tonos? Creo que son súper bonitos. Vamos con el otro color. Este se llama Eden. Ahí está. Son tres mate y uno medio metálico, algo así, que brilla. Este color se llama musk. Es como un tono medio gris, marrón con gris, algo así. ¿Vieron? Para que yo no les voy a mentir. Se ven bien los colores ahí, ven. Están muy bonitos. El otro color es Desert Sun. ¡Guau! Como que para que no hables mal, dice. Como para que no hables mal, ahí está. Para que veas la pigmentación. Miren este color. Es algo que me sorprendió. ¡Guau! En serio me sorprendió este color. Este se llama, bueno, es como ya les dije, Desert Sun. Este. Ahora vamos con la segunda línea, que no tiene ningún mate. Vamos, vamos. Este se llama Reto Grey. Es como media húmeda, se siente húmeda. Pero miren lo que es. Se ve como, se ve como, de verdad, no sé. Yo lo muevo así, se ve como que entre medio verde. Cuando lo mueves así, se ve medio rosado. Cuando lo mueves por acá, se ve medio, entre medio, unos reflejos tornasol. Que la verdad se ven muy lindos. Aquí miren. Esta es la primera línea. ¿Vieron? Si tú lo miras así de costado, se ve como que entre uno rosado, coral oscuro. Y si tú lo pones así, se ve diferente color. La verdad que está muy bonita. Es media húmeda la, la... Bueno, el color es medio húmedo. Voy a sacar unas cuadritas húmedas, chicas. Para que ustedes puedan verla mejor. El color se llama Royal. Y es un color muy similar a la caja que tiene de Huda Beauty. Muy similar a la caja. Y está muy lindo. Déjenme decirles. Está muy bonita el color. Muy lindo. Yo estoy que la quito con unas toallitas normales. Así que es toallitas de maquillante. Y está muy bonita. ¡Wow! Este, miren este color. Está precioso. La verdad que... Bueno, nunca imaginé que me iban a mandar la paleta. Porque hay cosas que cuando sacan me mandan. Y bueno, pues yo feliz de la vida. Este es uno similar al de aquí. Al reto grey. Este que les digo que se ve medio verde ahí. Y cuando lo muevo se ve otro color. Y cuando por acá otro color. Es una sombra media rara. Pero igual, esta de aquí. Tiene la misma textura. Es media húmeda. Igual. Miren. Súper linda. El súper lindo de verdad color. ¡Ay Dios! Mosquito. ¿Qué tienes tú que ver aquí? Ahí está. ¿Vieron? Pero es un color muy bonito. La verdad que sí. Está muy bonito este color. Este color de acá es uno doradito. Que está precioso. Y este es más oscuro. Este es como medio... ¡Ay! ¡Qué lindo color! ¡Por Dios! Se llama celestial. ¡Wow! Este color de aquí como que me sorprendió. Parecía medio cobre. ¿Ven? Pero se refleja otro color cuando le pasas el dedo. ¡Wow! En serio. Está muy bonito. Tú lo mueves a un lado. Se ve como rosa dorado. Y medio como cobre. ¿Ven? Hay un rosa dorado. Y lo mueves por acá. Se ve como que más oscuro. No sé. Medio... Media... Misteriosa. Esa sombra. Pero de que está bonita nadie le... Con la tercera y última fila. La verdad que este tiene un color muy, muy precioso. Que es uno de mis colores que me encanta utilizar como transición. Creo que ustedes me lo han visto muchas ocasiones. Y la verdad que está muy lindo. Yo lo voy a utilizar aquí el color. Este color está precioso, precioso. Y Sasha hasta que me calla la boca. ¡Calla! ¡Calla! Saffron. ¡Wow! Este es como un color ladrillo. Algo así, si no me equivoco. ¿Verdad? Si no me equivoco, creo que algo así. Pero está muy bonita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El tercer color. Este es más... Este es metálico. Los dos de aquí eran mate. Pero este es metálico. ¡Wow! Miren. Bueno, yo no las veo polvosas. Habían dicho que... Yo vi una reseña. No sé de quién era. ¡Ay! Que decía que era muy polvosa. Bueno, yo no la veo polvosa. La verdad que está muy bonita. Este que se llama Cosmo es como brillos. Glitter. ¡Ay, Dios! Glitter. Miren. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Miren. Es brillo. Son brillos. Y el otro se llama Angelic. Angelic es muy parecido a su labial. Este, estos que salen. Miren. Para que no les voy a meter un gusto. Tengo ahorita uno. Este aquí se llama Angelic. Y es muy parecido. Y este se llama Angelic. Miren ustedes qué coincidencia. Y es muy similar. Es este. ¡Wow! En serio que me enamoré. Está muy bonita la... Este... Este se llama Kashmir. Bueno, este es el último color. Que se llama Kashmir. Que está muy fuera de lo común. Muy lindo. Este de aquí. Y estos son los últimos, pues, los colores. La verdad que trae de todo. Trae de todo. Trae mate. Trae satinado. Trae brillo. Trae sombras húmedas. Y la verdad que está muy buena la paleta. En serio. Yo creo que sí vale la pena pagar la cantidad que pide. Pero aunque yo, la verdad. Yo es... Yo, 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 yo. No pagaría, chicas. No pagaría porque, bueno. Si a mí me sobrara el dinero en ese momento. Yo sí lo pago. Pero si yo sé que tengo otras prioridades que pagar. Otras cosas que pagar. Claro que no lo compraría. Y me esperaría que vuelva a salir nuevamente. O no sé. Pero la verdad. Este... Está muy linda. Sí está muy linda. Pero bueno. No sé. Depende de quién, chicas. Ustedes se animen a comprarla. Pero sí. Está muy buena. Me gustó bastante las sombras. Pues trae variadas. Y la verdad que sí. Le pongo un 10. Ahora sí que ya terminamos de hacer esta reseña. Ahora vamos con el look que vamos a crear. Bueno. La verdad yo quisiera crear el maquillaje que lleva ella puesto aquí. Sería muy interesante recrearlo. Así que vamos a ver. Bueno, chicas. Vamos a comenzar este maquillaje con este color. Como un naranja con marrón. Y lo vamos a aplicar en lo que es en la cuenca con una brocha grande. Este color lo vamos a estar difuminando muy bien. Luego voy a estar utilizando un color más oscurito. Como que más rojizo. Y lo vamos a aplicar como para darle un poquito más de profundidad a nuestro maquillaje. Con esta misma brocha nada más lo voy a estar aplicando y difuminando con la primera sombra. Luego voy a utilizar un corrector. Este es de Lour. Y es en el tono Latte. Lo voy a aplicar con una brocha pequeña. Y solamente poquita cantidad vamos a marcar el párpado móvil. Luego voy a tomar la sombra de arriba. Perdón que ahí que marqué la equivocada. Esta sombra se llama Angelic. Y es una sombra muy linda porque como que se ve de dos colores ahí. Y es la misma sombra. Luego voy a tomar un dorado más clarito. Y lo voy a estar aplicando en lo que es el lagrimal. Y lo vamos a bajar un poquito también. Después vamos a estar utilizando las mismas sombras de arriba. Voy a utilizarla abajo con una brocha que sea muy flexible. Luego voy a tomar este color que la verdad me encantó combinar con este tono. Porque se veía como que medio satinado. No es una sombra mate y es lo que más me gustó combinar. Una sombra mate con una sombra un poquito satinada o algo así. La verdad que me gustó. Luego este mismo color que apliqué encima lo fui aplicando un poquito en lo que es la cuenca. Solamente pequeñas cantidades. Luego vamos a aplicar un tono cremita y lo vamos a poner en el hueso de la ceja. Luego voy a hacer un delineado súper sutil, bien delgadito y sin rabito. Así que este delineado solamente va a ser para poder como que asentar la pestaña postiza. Y esta es Farah que bueno ya vieron que la ando usando mucho. Pero antes de eso vamos a pasar máscara. Yo pasé dos capitas en las pestañas inferiores. Y ya está. Luego utilicé el iluminador de Huda Beauty. Y también el labial que estoy utilizando es de la colección Pau Tisha. Y encima le puse el Lig Gloss que es de Huda Beauty que se llama Angelica. Y bueno eso sería mi inspiración chicas. Espero que les haya gustado. Bueno chicas esto sería todo. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña y mi opinión. Y también este look que recreé más o menos. Pues más o menos. Así que bueno chicas espero que les haya gustado este video. Y la verdad que le pongo un 10 a esta paleta. No le veo nada malo. No la veo polvosa como la habían nombrado algunas personas. O que no sea bien pigmentada. Bueno pues yo la verdad tengo buenas experiencias con la de Huda. Con la primera. Y con esta también la verdad que me gustó muchísimo. Y los tonos y la variedad de textura de las sombras me gustaron bastante. Así que bueno chicas eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.